Soy una mujer normal Con arroz la blanca de metal Soy una mujer normal Pero en este amanecer El dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada Porque ya no sé ¿Dónde está mi sueño? ¿Mi por qué se fue? No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que seguir Queda mucha vida por vivir En mí En mí Desesperada Porque ya no sé ¿Dónde está mi sueño? ¿Dónde está mi sueño? Ni por qué se fue No tengo a dónde ir Sin ti Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo a dónde ir Tengo que escapar Tengo que escapar Tengo que escapar Tengo que escapar al fin de ti De mí Y dejar la oscuridad Y dejar la oscuridad Y dejar la oscuridad Sepultar en la profundidad De el mar Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Así estoy yo Desesperada Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que a un ladrón Robó Sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño Ni por qué se fue Sí, sí, sí Desesperada 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 Desesperada